¿Qué le pasó a él? Él no debió nunca de estar hablando así en la Plaza de la Bandera porque eso es un tema muy delicado y somos todos estos, muy patrón de hablar de los padres de la patria y algo es un tema muy delicado quizá él no lo hizo en las intenciones que es la que se está viendo pero lo hizo uno lo que tiene es que tener cuidado cómo uno habla, de dónde uno habla y cómo uno lo va a hacer se entiende para uno hablar de algo tan delicado como lo que se habló ahí entendiendo todo esto yo me puse en su lugar y no quisiera como que a mí me pasara eso porque yo realmente soy un adultito más controvertido que hay no me gustaría que yo hablando cualquier comentario me quieran hacer lo mismo entonces tú sabes lo más que lo chancearon a él y lo ayudaron fue pues lo pusieron a barrer pero era ya otra cosa peor y peor eso fue como lo mínimo que le pudo pasar que ahí lo ayudaron no, claro y realmente considerando que hay muchas miles de personas que se ganan la vida haciendo esto entonces lo pusieron a hacer un oficio que realmente muchas personas lo hacen para ganarse la vida yo realmente yo realmente yo realmente no estoy con lo que le están haciendo a él ni con la situación que está pero realmente hay que reconocer que si tú eres dueño de tu sato tú tienes que cumplir eso pero no estoy con lo que le hicieron no estoy con lo que le hicieron ¿y es cierto que fuiste allá a la Plaza de la Bandera como a hacer la paz a darle un espaldarazo y por la multitud y la cosa como que no se vio el asunto ¿no es así? mira, yo fui a la Plaza de la Bandera a mostrar y el lado humanitario porque yo sí lo tengo fui él estaba ahí normalmente había unos cuantos colegas más de género yo fui realmente y dije presente que realmente yo tiré un día antes de que iba para allá y fueron gracias a ellos los mayoristas y me abarcar la plaza no se pudo dar como quizás estuvo que dar pero yo dentro de mi conciencia y de todo el que vio sabe que yo fui por lo menos y puse mi presente si, si, si un saludito ahí si, si un saludito quizás irme un beso en la mejilla para más pero 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 y no se pudo me imagino que ahí se armó también como perca o sea él ni siquiera pudo hacer bien lo que estaba haciendo no, no, no él tuvo ese son dos obras eran dos obras son dos obras y él tuvo nomás que cumplir una porque ya ahí la gente fue un poquito entiendes pero se entendió todo eso y nada se ha ido todo todo color de rosa todo espejo pero admiten esta rivalidad que que sigue y que seguirá mira yo no te puedo decir que sigue o si seguirá yo estoy dentro de lo que no afecte mi economía que me tendrá no está todo bien pero ya tengo mi economía puede que pase todo pero realmente de mi parte no que quedó ahí yo la segunda parte de la película depende de él no de mí entiendes yo actúo por lo que yo hoy como un empresario por lo que yo vea que puede me puede afectar a mí una pregunta que se puede afectar a mí que se puede afectar a mí creo que deberás en aqu Power